Vargavila Riverón, gracias Vargavila, felicidades por el éxito de la gran verdad en París. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, encantado. Un poco frío, pero no tanto todavía, porque el otoño ya se ha comenzado a sentir el otoño cerca del invierno. Recuerden que aquí el otoño llega primero, en República Dominicana y el Caribe. Pero estamos muy bien, encantado de estar con ustedes. Ya casi regreso, casi, casi. Falta poco, aguanten que falta poco. Eso no funcionó, ese eslogan no me gusta. No le gusta. Mejor vamos a quedarnos con el cambio va. Sí, bueno, bueno. O es para adelante que vamos. Vamos, pero trabajando, trabajando, trabajando. Cuéntanos Vargavila, las novedades. Aquí hay un dilema. El canciller ha salido a desmentir a Leonel Fernández, que no es cierto que se hayan otorgado esa cantidad de visas y residencias que denunció Leonel Fernández. Y hay un avespero aquí, la antigua orden tiene un llamado para el 5 de octubre en la Plaza de la Bandera. ¿Se armó esto? Bueno, ciertamente el gobierno está sintiendo la presión de los grupos nacionalistas de la soberanía, evidentemente. Y una muestra de esto es lo que pasó recientemente con la destitución del anterior director general de migración, el señor Venancio Alcántara. Y una jugada maestra del presidente Abinader, designa a un militar en la dirección general de migración. Es el segundo militar, el segundo alto oficial militar que ocupa la dirección general de migración en los últimos años. El anterior fue el general Muñoz, Muñoz Delgado, que estuvo, había sido también ministro de defensa, director de migración y ocupó otras posiciones. Y ahora, esta designación más reciente del IBA y Ester, que es un vicealmirante de la Armada de República Dominicana. Bueno, ahora, todo el entinglado, toda la estructura de la política pública de la Dirección General de Migración o de la Dirección de la Política Migratoria, en gran parte estará bajo la tutela de militares. Primero, aunque es el Ministerio de Interior y Policía que traza la línea a seguir, que traza la ruta a seguir, en términos de lo que es la aplicación de la política migratoria, pero la Dirección General de Migración es el orazo ejecutivo o el orazo ejecutor operativo de las políticas migratorias. Y parece ser que a raíz de las presiones que han venido ejerciendo últimamente estos grupos, la antigua orden y otros más, veo también a colegas comunicadores, sectores nacionalistas, que están escandalizados por los últimos datos que arrojan lo que han sido las repercusiones de la inmigración o el impacto de la inmigración, los flujos migratorios provenientes del vecino territorio de Haití. Nosotros presentaban, por ejemplo, esos datos en nuestro coloquio en París, en presencia inclusive de autoridades diplomáticas dominicanas que estuvieron presentes ahí y representantes de otros países y se mostraron alarmados porque no creían lo que está pasando en la actualidad en la República Dominicana. Prácticamente todos los renglones están copados por inmigrantes haitianos legales y también no ilegales. Entonces, hay prácticamente un nerviosismo, un ambiente de tensión a raíz de lo que han sido estas protestas que están realizando estas entidades, estas organizaciones y grupos organizados, con razón porque están preocupados por el rumbo que lleva la soberanía de la República Dominicana y principalmente también por las presiones internacionales existentes con relación a que se permita los campos refugiados en territorio dominicano, que se permita también otras facilidades, que se flexibilicen las disposiciones migratorias, la aplicación de la ley 285 y 204. Ahora que viene el tema de la modificación de la ley laboral que establece el 80-20, pero que allí en República Dominicana es todo lo contrario, quizás menos de un 50% de manos de obra es dominicana, es nacional, y una buena parte es extranjera, inmigrante, en su gran mayoría haitiana, venezolana y de otros países. Entonces, en la frontera prácticamente, en este momento, y he conversado con mis fuentes de allá, la cosa está tranquila, hay una calma, hay una tensa calma, como se dice popularmente, esperemos que todo continúe así, pero... Valgavilla, respecto al tema del... y recuerdo que se hizo la denuncia aquí en algún momento, ¿recuerdas el dato de cuántas visas en procesos legales como tal, hablamos en algún momento que se otorgó, o que se han otorgado durante esta gestión, que eso fue escandaloso para cuando nosotros lo conversamos, y Leonel Fernández lo pone junto en números, pero el canciller lo desmiente, ¿cómo saber si hay alguna forma oficial de saber la cantidad de visados, procesos de residencia, que oficialmente hayamos hecho? Sí, mire, es muy fácil saberlo. Nosotros, cuando hablábamos a la información que usted hace referencia, fue que al principio de este año estalló este escándalo de los consulados de la República Dominicana en Haití, los cinco consulados que tenemos acreditados en Haití, de que habían otorgado más de 28 mil visas, a pesar de que estas legaciones consulares están cerradas, tienen ya un buen tiempo cerrada, desde el año pasado. Sin embargo, llamó mucho la atención que saliera a relucir esta información, que era oficial, o que es oficial porque estaba basada en datos extraídos de la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería de la República Dominicana. Es muy fácil darse cuenta quién está hablando la verdad. Si el expresidente Fernández o el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, de manera simple, de manera sencilla, todas las residencias, las ciudadanías, las nacionalidades y los visados que se otorgan, sean temporales o no temporales, o definitivos, deben hacerse públicos y se divulgan, se dan a conocer a través de las herramientas, de los portales web, en este caso, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Interior y Policía, que es a través de la cual se hace el proceso para el tema, por ejemplo, de la residencia. Recuérdate que quienes juramentan a los nuevos residentes, a los nuevos ciudadanos que se nacionalizan dominicanos, es a través del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración. Entonces, es fácil darse cuenta y confirmar o corroborar, verificar estos datos, esta denuncia que está haciendo Leónel Fernández, que yo diría que a él no le luce mucho hacer esa denuncia, porque recuerden que durante los mandatos de él, amén de que estaba Haití con la crisis del terremoto y otras crisis más, pero recordemos que durante los gobiernos de Leónel Fernández, las repatriaciones estuvieron suspendidas, aunque se decía que era de manera temporal, y tampoco la aplicación de la ley 285-104 de migración y su reglamento de aplicación se llevó a cabo durante sus mandatos constitucionales. Entonces, por eso es que nosotros decimos que quizás a él no le luzca mucho hacer este tipo de denuncia porque se ve un poco politiquera, pero en todo caso, si es real, si es cierta, existen los mecanismos de verificación y de confirmación de si se otorgaron esta cantidad de residencias y visados a inmigrantes haitianos y si se hizo de manera regular o irregular. Vargavilla, Riverón, buenos días, hermano, desde acá, Nelson Valdés, teniendo muchísimos cariños. Qué rico verte, hermano, ¿cómo estás? Encantado, muy bien, sumamente feliz y ya ansioso de regresar para estar con ustedes. Hermano, te tengo que hacer una pregunta porque el día de ayer, lunes, justamente el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad renovar el mandato de la misión multinacional que está liderada por Kenia. Se veían también algunos aviones que habían llegado a Haití con más tropas para fortalecer el tema de la policía. Como tú lo sabes, aunque lo diga el Consejo de Seguridad, no es una misión de paz, con los mismos rasgos, digamos, y apoyo que tienen los cascos azules de la ONU. Y hay algunas quejas, Vargavilla, que tú estarás al tanto, de que no han recibido el financiamiento y los materiales que se habían prometido. ¿Qué sabes tú lo que está pasando en Haití con este tema? Se dice que las pandillas en Haití siguen haciendo daño a la estructura social del gobierno de Haití y a su pueblo. ¿Cuál es la realidad al respecto? Mira, Nelson, muy importante tu inquietud, porque ciertamente en la víspera, hace algunas horas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó renovar por un año la autorización otorgada a los Estados miembros para desplegar esta misión multinacional de apoyo a la seguridad más en territorio haitiano. Esta decisión que se tomó tras la adopción unánime de una resolución que fue presentada por Ecuador y por el mismo Estados Unidos, porque en principio se trató de crear una misión de paz similar a la del año 2004-2005, con el despliegue de soldados uruguayos y soldados chilenos, que fueron los que encabezaron esa misión en ese momento. Pero ahora estuvo el veto de Rusia y de China, que consideraron que no era viable crear una nueva misión de paz, dado los resultados anteriores de las intervenciones atrás, de que no han sido halagüeñas y que no han dado resultados positivos frente a la prolongada crisis en Haití. Esta es la quinta intervención que se hace en Haití en 110 años. O sea, cinco intervenciones y prácticamente ninguna han logrado resolver de una vez y por todas, de raíz, el problema de la inseguridad, de la violencia. Pero el tema, Varga Vila, una pregunta es decir, el dinero prometido por fundaciones, donativos que ya han hecho en Estados Unidos, en Nueva York y en distintas partes del mundo para esta misión, ese dinero ya le llegó al gobierno de Haití, ese dinero no ha llegado, los materiales que fueron prometidos por los mismos Estados Unidos, ha llegado a Haití porque si no llega ni el dinero, ni los materiales veo muy difícil que terminen con las pandillas. Mira, Nelson, lo que pasa es que eso es un gran negocio, que deja pingos beneficios a sectores políticos, a organizaciones no gubernamentales, ONG, a grupos de defensa de derechos humanos haitianos, entre comillas, y también extranjeros. Porque incluso ahora que he estado recientemente en Francia, en Francia, donde hay una diáspora haitiana pujante, que eso le pasa por el país, sobre los dos milímetros, y sobre los dos milímetros, y sobre los dos milímetros, y sobre los dos milímetros. Estamos, Vargavila, estamos escuchándote con dificultad en este momento, parece que se está frisando, mientras Vargavila puede verificar su red, yo quería, está publicado en el listín diario en primera plana, y quería tocarlo, si Vargavila me sigue escuchando para que me dé su opinión, los bananeros piden que dejen trabajar haitianos, industria del banano se ha convertido en uno de los principales rubros agrícolas de exportación en el país, logrando posicionarse de forma sostenida por más de 10 años, la mano de obra especializada se ha convertido en un dolor de cabeza para la producción bananera, por lo que están demandando, escuchen bien, permisos temporales, para unos 250 mil trabajadores haitianos, o sea, mientras nosotros tenemos ahora mismo la mayor crisis, que se ha definido como una invasión pacífica, de presencia haitiana, de parturienta, de niños en las escuelas, desplazando a los niños dominicanos en las escuelas públicas, la portada del listín diario, como si fuera mandado a hacer, es que la industria bananera requiere permisos temporales para 250 mil haitianos, con el objetivo de analizar, de sostener la producción agrícola, y yo digo, no tienen que pedir permisos temporales, del millón o dos millones de haitianos ilegales que hay aquí, que cojan 250 mil, no hay que traerlo, están aquí ya, bueno, Vargavila está ahí con nosotros, ¿me escuchan? Sí, Vargas, sí. Ah, perfecto, ok, bueno, lo que pasa es que a veces el delay, ustedes saben que aquí la zona horaria es distinta, justo son las 4 o 5 de la tarde, aquí en Madrid, en España, donde me encuentro ahora, bueno, hablaba de la pregunta que Nelson nos hacía, sobre los recursos para financiar la sostenibilidad, del despliegue de la misión geneada en territorio haitiano, mira, ha sido prácticamente más anuncios que acciones reales, por parte de la comunidad internacional, y por eso es la queja, del propio Consejo Provisional Presidencial de Transición, y del primer ministro Gary Conil, y también de algunos países amigos de Haití, entre los cuales está la República Dominicana, que nuestro canciller Roberto Álvarez, ha sido incisivo en exigir, en pedir nacionalmente, internacional, en cada foro, en cada escenario, de que todo lo que se prometió, todo el sueño que se vendió, que pasen de las palabras a los hechos, porque la realidad es que, hasta hace algunas semanas, los soldados kenianos desplegados en Haití, ni siquiera habían cobrado el, el, el incentivo que le prometieron, de los 1.500 dólares, vimos que el pasado fin de semana, estuvo por allá, el presidente William Ruskos, que fue, a levantarle la moral a su soldado, pero no es un problema, de que el presidente lo visite, sino de, que ellos están, en un territorio, en una zona, que está minada, por la delincuencia, por la violencia, por el terror, por las pandillas armadas, que no tienen, sus vidas garantizadas, que no tienen, lo básico, vamos a decir, todo lo que se le prometió, para ellos y su familia, entonces, no puede funcionar, una misión keniana, para lo cual fue creada, de esta manera, en esta condición, entonces, hay que ver, si también, si, se rogaron todos los fondos, los 600 millones de dólares, que se prometieron, Estados Unidos, que prometió, Canadá, Francia, y otros países, amigos de Haití, si llegaron, a las cuentas, del gobierno keniano, real y efectivamente, para poder sostener, la permanencia, de esta misión keniana, en suelo haitiano, a mí me da un poco de risa, ver, lo pírico, la cantidad pírica, de soldados, que le envió Jamaica, que le envió, 20 soldados, y que Trinidad y Tobago, le envió, tres soldados, o sea, y habla de que, son misiones de inteligencia, para hacer descensos, en el terreno, pero, ya en Haití, se sabe cuál es el problema, no se quiere, tantas teorías, sino que pasen, de las palabras, a los hechos, sino más práctica, y menos palabrería, para lograr resolver, un problema, que ha sido agobiante, y que no sólo, repercute, en el país vecino, que es la República Dominicana, sino prácticamente, en todo el hemisferio, occidental, o en la región, nosotros decíamos, que en el caso de Francia, hay una diáspora haitiana, que está integrada, por alrededor, de dos millones, de haitianos, y muchos de ellos, se resisten, y no quieren, ni siquiera, que le mencionen a Haití, no quieren regresar, a su país, o sea, no tienen esperanza, de volver, y ni siquiera, ellos creen, que podría, verse un estado diferente, pasar de un estado fallido, a un estado exitoso, como son otros, de los vecinos, del territorio de Haití, es una calamidad, es una desgracia, y es lamentable hoy, justo hoy, que es el regreso a clases, hoy primero de octubre, el regreso a clases, en Haití, en el sector público, y privado, ¿qué pasa? Que hay algunos centros, que han sido bloqueados, incluso por las pandillas, como fue, el caso, del centro, público, Jean-Jacques de Salín, que está ubicado, en una comuna, de Puerto Príncipe, ahí, prácticamente, no se pudo iniciar, porque las pandillas, haitianas, tomaron ese centro, impidiendo, que pueda, producirse, el regreso a clases, que ha hecho, el gobierno, provisional, que ha dicho, a través de, el Ministerio de Justicia, y Seguridad Pública, que ha anunciado, algunas medidas adicionales, para resguardar, la integridad, de los alumnos, de los estudiantes, haitianos, y de sus padres, para poder garantizar, la apertura a clases, pero, esto, ha sido en vado, porque, prácticamente, hay muchos haitianos, desplazados, hay muchos refugiados, que siguen, también, en escuelas públicas, y, también, hay muchos, que siguen siendo víctores, del terror, y de la, inseguridad generalizada, que está agobiando, al territorio haitiano, es un valorado, un poco al agüe, y desolador, que se sigue viviendo, en Haití. Importante, el dato, de que el año escolar, que empezaba hoy, como era de esperarse, con el tema de las bandas, pues, no haya podido, tener éxito, antes de irnos, felicitarte, por tu conferencia, cuéntanos, brevemente, antes de despedir, como te fue, vi muy masiva, la participación, cuéntanos. Bueno, gracias, Máxima, por esta oportunidad, y a los compañeros, excelente, de maravilla, yo me siento muy honrado, muy feliz, de ese, de ver ese calor humano, ese respaldo, ese amor, ese cariño, ese afecto, que se le expresan a uno, nuestros, nuestros, conciudadanos, residentes aquí, en, en Francia, en España, en toda Europa, y, recibimos, un gran respaldo, por parte, de la comunidad dominicana, radicada, en París, hay un estimado, de 8 mil dominicanos, que viven, en Francia, en París, una parte, en la ciudad de Toulouse, y también, en la ciudad de Marsella, y otras, que viven, una menor cantidad, pero, según, las cifras, extraoficiales, que nosotros manejamos, hay un estimado, de 8 mil dominicanos, en su mayoría, emprendedores, trabajadores, diplomáticos, y de verdad, que nos sentimos, muy bien representados, en esta diáspora dominicana, que vive aquí, en España, y también, en Francia, gracias por ese respaldo, también, a nuestro, embajador, de la República Dominicana, ante la UNESCO, nuestro delegado, permanente, el profesor, Andrés L. Mateo, que estuvo presente ahí, con una comitiva, que nos dieron todo el respaldo, y el propio Andrés L. Mateo, quedaba sorprendido, con algunos datos, que nosotros, nosotros presentábamos, ahí en ese coloquio, la gran verdad, de República Dominicana, y Haití, frontera ecoturística sostenible, aportes de la diáspora dominicana, y nosotros decíamos, cuando nos cuestionaban, sobre el tema de las fronteras, nosotros decíamos, miren, es que la frontera, de República Dominicana y Haití, no puede seguir siendo vista, solo como un problema, hay que verla también, desde el punto de vista, de la oportunidad, de lo que eso representa, y nosotros detallábamos, cuáles son las oportunidades, que ofrecen, las provincias fronterizas, de la República Dominicana, en el caso de Montecristi, en el caso de Pedernales, de Dajabón, de Elías Piña, de Santiago Rodríguez, de la provincia de Independencia, Jimaní, estas, por ejemplo, Montecristi y Pedernales, que son polos turísticos, e incluso reconocidos, y que ahora, tienen un empuje, maravilloso, tienen, tienen un gran potencial, para, para simbolizar, o representar, el desarrollo estratégico, de lo que es, la región fronteriza, de la República Dominicana, y Haití, tanto a la parte sur, como a la parte norte, y nosotros, lo destacábamos ahí, de que no solo debemos pensar, en los problemas, o los conflictos, que se suscitan en la frontera, que también tenemos que, hacerla rentable, hacerla sostenible, con un modelo de desarrollo, ideal, para la República Dominicana, y también para el territorio, haitiano, aunque más, para la República Dominicana, porque nosotros, tenemos mejores condiciones, que ellos, en materia de garantías, jurídicas, de seguridad, de inversión, y todo lo que concierne, a esa parte, del país, ahí nos manifestaron, la intención, de que este coloquio, sea llevado, hacia otras ciudades, porque, el objetivo, es de informar, y de dar a conocer, las cosas, que no se conocen, entre la República Dominicana, y Haití, y particularmente, de la frontera, así que estoy muy agradecido, de usted máxima, de todo ese apoyo, de la plataforma, al tanto, de una nueva mañana, de EBC, farmacia, que es la farmacia, de los dominicados, de Grupo Panorama, y de todo el equipo, que estuvo apoyándonos, para poder realizar, este coloquio, y que próximamente, estaremos realizando otros, aquí tenemos, una legión, de seguidores, que le enviaron, saludos fraternales, solamente, te voy a decir, que esos otros coloquios, lo haremos por Zoom, porque no te toca salir, mucho tiempo de aquí, y así que, venga pronto, a tener su colmado, Varga Vila, habló la jefa, bendiciones para ti, que venga con bien, y para toda la gente, que todavía nos acompaña, en YouTube, pues nos reencontramos, mañana Nelson, así es, señores, muchísimas gracias, gracias hermano, Varga Vila, Riverón, a nuestra audiencia, tanto en la República Dominicana, como a nivel internacional, gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana, con más de una nueva mañana.